Jonathan Javier Pérez falleció la noche de este domingo tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones de mercabastos en la ciudad de Baidupar. La víctima, quien se dedicaba al oficio de cobre a diario, murió luego que lo llevaran a la clínica de alta complejidad del Caribe. El hoy oxizo colisionó contra el asfalto cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. Al sitio se desplazaron paramédicos a bordo de una ambulancia, pero luego que lo examinaron, se percataron de la condición y fue trasladado. El cadáver fue inspeccionado por agentes de policía de tránsito y transporte del Cesar y lo condujeron a la morgue como NN, debido a que el cuerpo no portaba ninguna clase de documentación. Los familiares del fallecido una vez se enteraron del infortunio, se acercaron a las instalaciones de medicina legal y horas después le entregaron el cuerpo.